Buen día, hoy les voy a hablar sobre la fórmula magistral homeopática arritmia cardíaca que está en mi libro homeopatía materia médica siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse y síganme por youtube a nombre digamos en o no más bien síganos o nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos en Cali para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y el teléfono el 8960663 y el mismo con el 5 y el celular el 31555953 adquiera por Amazon los libros de terapia neural, policrestos y semipolicrestos por Hernando Coral Rosero por todo el mundo, adquiera los por Amazon hablando sobre la arritmia cardíaca digamos todas las arritmias cardíacas son un cambio de frecuencia o del ritmo habitual del corazón suele sentir, digamos suele latir entre 60 y 100 latidos por minuto según la persona y si está en reposo o en actividad las arritmias cardíacas se clasifican, digamos su ubicación, digamos el lugar del corazón en que se produce el fallo auricular o ventricular la velocidad, digamos la bradicardia es cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto y la taquicardia cuando supera los 100 latidos por minuto las palpitaciones se producen cuando el corazón late, diga a destiempo y de un modo que aparece que el corazón suena como un tambor dentro de nuestro pecho hay unos síntomas durante digamos la duración de diversidad e intensidad de los síntomas depende mucho de cada caso pero los más, digamos, habituales pueden ser por ejemplo, por desmayos dificultad para respirar dolor toráxico o sea, fatiga y puede haber otra serie de síntomas pero para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los medicamentos más usuales de la arritmia cardíaca son captus glandiflorus corazón en organoterapica digitalis purpurea y naja tripudians los latidos cardíacos o rápidos o lentas palpitaciones o latidos intermitentes o cambios en el patrón del pulso hay que tomarlo en cuenta cuando hay mareo, palidez, sudoración y vértigos hay personas que apenas notan los síntomas y suelen descubrirse digamos un chequeo digamos debe descubrirse a un chequeo rutinario y en cambio otras pueden llegar a sentir mareos como el síncope muchos pueden hasta desmayarse o pérdida momentánea de la conciencia o incluso un paro cardíaco digamos es muy importante hacer unos exámenes en estos casos una geografía coronaria un ECG o sea electrocardiograma ecocardiografía un estudio electrofisiológico digamos también un monitoreo cardíaco ambulatorio y digamos empleado en 24 horas en caso de sentir alguno de estos síntomas puede venir a la consulta y no solo sobre esta sino cualquier tipo de enfermedad aguda crónica o las mal llamadas incurables puede venir a la consulta en Cali en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y las personas que deseen ir a la consulta en Guayaquil, Ecuador por favor pidan la cita por mi correo hcoral arroba hotmail punto com y ahí le dirán que días estamos atendiendo en Guayaquil, Ecuador para que asista y para tener el gusto de atenderlos lea el proyecto materia de sobrevivencia universal que está en español y más de 50 idiomas en todo el mundo algo demasiado importante a favor de la humanidad a favor de la naturaleza y por favor divulgue este tema por todo el mundo envíelo a todos sus correos gracias a todos buen día